Montadas en las alicornios, Dana y Mía estaban felices de tener aquella aventura juntas. Y como siempre, estaban contentas de ayudar a animales, en este caso, criaturas mágicas que necesitan de su apoyo. Durante el viaje, pasaron por diferentes escenarios. Primero salieron por el bosque del reino de los conejos. Después atravesaron los ríos con peces saltarines del reino brincolín, en donde rebotaban cada que pasaban por algún pedazo de pasto resorte. Luego, siguiendo el mapa, habría que cruzar por el Jardín de los Cerezos Azules, en donde era conocido que habitaban dragones. Sin embargo, esto no asustaba a las niñas, ya que de hecho ellas eran amigas de uno de ellos, Arcoiris, el dragón que en lugar de echar fuego por la boca, echaba humo de colores. Ya casi llegamos a las cataratas nubosas, dijo Mía, señalando el mapa, cuando de repente, escucharon unas pisadas muy fuertes detrás de ellas. ¡Hola, Dana! Se escuchó una voz muy fuerte. ¡Qué gusto verlas por aquí! Era Arcoiris, quien con un gran salto de alegría, hizo volar a las niñas y las alicornios unos metros del piso.